Voy a compartirles tres poemas de mi libro publicado el año 2019 que se llama La Estación Tardía. Este poema que le da título al libro dice Estábamos solos, las cosas comunes, la vida y yo, nos envolvía el juvenil desaire de la existencia, nos consternaba el día de anegada vergüenza, despertaba el orden cotidiano de las cosas, nos devoraba la materia en su dualidad moral y espiritual. Éramos jóvenes aún, experimentábamos lo brutal como una condición inalterable, la fatalidad imponente, el odio, oh Dios, eran los días del plomo y la codicia, de la violencia atroz y la cruz insaciable del destino. Nos invadí el único motivo, la sensación cronológica, la ceniza doblegada. Jamás la sangre de bestial reflejo, jamás el cielo púrpura, ni volver enfermo cada salvaje verano, jamás esa venganza o las calles que no importan ni alumbran ni esa canción de criminal recuerdo. Tengo amor, tengo sueños para un país que se acaba, tengo la existencia pulida de muerte, el odio, el óxido radiante de los años, la soledad, el amor sufrido y la necrópolis que no vencimos, que inyectó el vacío como un veneno lento e inverso, como un indómito relámpago. Este otro poema se llama Lugares Posibles. Lo sabían los antepasados, los grandes y nobles hombres que emigraron a la eternidad por negar el paraíso consumado. Lo sabían los cerdos azules y el odio terminaba siendo letal, su gas de húmedos golpes y un exabrupto para la canción interminable de la vida. Lo sabíamos todos, la miseria es una espiga de metal que se esparce con la luna roja, una vaga manía de castigo que se impone en otros rostros. Lo sabían nuestros hijos y hermanos y aborígenes y estridentes criaturas, los caminos que cegamos, los atardeceres, las cosas comunes, las vísceras atragantadas y cada estación conjugada como un verbo atemporal. Todo se combinaba y estaba ahí para cegarnos. Sabíamos llegar a la otra orilla, incluso a la materia y a esos lugares posibles. Y por último este poema que se llama Consejos para un poeta. No hables del cielo o del infierno si no viniste a prolongar la noche, si no caíste por la rosa ambigua para andar del otro lado. No te escondes ni temas al dolor o a la mentira, no seas de doble rostro, no te sientas elemental o universal. Sigue la ruta de los grandes hombres. Llora, recuerda, muere, vuelve a morir si es necesario. Intenta un poema a la miseria, unos versos a la amada, y ten siempre la próxima palabra. Lee a Panero, a Bukowski, a Baudelaire, a Rimbaud y tenlos como lo más alto. Apégate al surrealismo o a todo lo que aparte del dolor. Aléjate de Dios y de sus templos. Conoce el poder de una caricia, la salvedad del pez adormecido. Sé un suicida, parricida en potencia. Acribilla a cada verso tuyo y a los de otros, deséchalos. Invade una matriz, estás dispuesto a desvivirte. Apodérate de la música y los insultos. No esperes la vejez. Estás reservada para ciertos hombres nada más. No tiembles, no temas, no te desenfrenes. Odia cuando sea necesario. Recuerda al tigre y a la rosa como símbolos. La ambigüedad y la ironía desde el punto de vista del espejo. No destruyes nada excepto a ti mismo. Recuerda que el cianuro no perdona, que cede a lo estruendo la memoria. A eso que esconde la palabra y guarda la inocencia, no le temas. Lo que bifurca el sentimiento, la palabra que origina la poesía. Torpe poesía, la métrica cuadrúpeda, rima vociferante. Al final todo te destruye. El monólogo de la insolencia, el egoísmo y la luna, la imagen abatida. Se cae en la melancolía y se vuelve al rito. Se prolonga en la garganta el estallido. Se va perdiendo todo. El fuego, la distancia, el semen despoblado. Y queda solo el ser con su arrogancia, la imagen impura del corazón, el estiércol advertido, la batalla de media vida en el parnazo. Queda solo el poeta y su alarido, contemplando la belleza incontenible y vacía que es el sufrimiento. Gracias por ver el video.